Hoy les voy a demostrar cómo efectivamente la gravedad no es una fuerza. Vas a flipar. Para ello he cogido una botella de agua y le he hecho un pequeño agujero. De manera que si la lleno, el agua sale. ¿Ves? ¿Y esto por qué está ocurriendo? Fácil. Porque el peso del agua genera una presión que es lo que hace que el agua salga hacia afuera. ¿Pero qué pasa ahora si cojo una botella, con ese chorrillo, la elevo y la dejo caer? Vamos a probarlo. ¿Te has fijado? Mientras está cayendo la botella, el chorro deja de salir. Esto es porque ya no hay presión. Según la botella cae, no hay ninguna fuerza empujando. La gravedad no es una fuerza. Tal y como nosotros entendemos el concepto de fuerza, no hay nada tirando. No es más que el movimiento natural de un cuerpo en un espacio-tiempo curvado. ¿Y nosotros por qué sentimos ese peso en nosotros? Es porque la tierra está tirando para evitar que nosotros caigamos. La tierra nos está frenando. Y ese freno pesa. ¿No es increíble? ¡Sai Recho! ¡Gracias! ¡Gracias!